Yajaira Plasencia está trabajando en un nuevo tema de la mano de Sergio George. Para sorpresa de sus seguidores, adelantó que cantará a dúo como una figura de talla internacional. Curiosamente en las redes del reconocido productor, lo hemos visto grabando un nuevo tema junto al destacado Marc Anthony. Iniciaron las especulaciones sobre una posible colaboración. En exclusiva para América Espectáculos, Sergio George habla sobre esta posibilidad. No es con Marc Anthony. Lo que pasa es que se consiguió la grabación mía con Marc Anthony, con un artista urbano global, grandísimo, que están haciendo un junto ellos, ¿no? A la misma vez, estando en Miami, grabé Estoy mezcándolo de Yajaira, pero no tiene una que ver con la otra. El featuring no es con Marc Anthony, no. Lo que tiene preparado para la salsera es algo grande. La patrona cantará a dúo junto a dos reconocidos cantantes urbanos. Sergio nos cuenta detalles de este esperado lanzamiento. Más urbano. Me fui por ahí y le dije, no, pero me gustaría decir que es hasta más urbano y seguramente al salsero de la mata, digamos, ¿no? Puede que de choque. Creo que le queda mejor a Yajaira el sonido ese urbano, ¿no? Y creo que se puede vender mucho más fácil ella con ese look que tiene, el baile, toda la sensualidad. Y me fui más por ahí, pero... Y le dije, no, era un experimento y nos fue bien. Cobarde también nos fue bien. Ahora yo estoy empujándolo un poco más hacia el urbano salsa. Va a salir finales de octubre, principios de noviembre. Todo depende del video, cuando pueda salir de Lima, del Perú, para grabarlo en los Estados Unidos. Confía en su trabajo y está seguro que ese tema será un boom internacional. Sergio destacó el trabajo de Yajaira, quien últimamente está muy enfocada en su carrera. Pienso que las críticas han subido bastante, las críticas, y eso me demuestra a mí que estamos por el buen camino. El propósito es que impacte fuera del Perú. Y fuera del Perú, lo que creo yo que hace falta de la música salsa es algo así. Y por eso este junte con estos dos urbanos, que los dos son fenomenales, lo que hicieron ellos en la canción. Y Yajaira cantó fenomenal también. Precisamente, hablando de colaboraciones, es conocida la gran amistad entre Sergio George y Talía. Sergio nos revela que por el momento está totalmente dedicado a Yajaira, ha puesto en stand-by algunos trabajos con otros compatriotas. Separaba un poco los planes. Yo estaba con Amy, aunque con Amy no era salsa. Lo que había tanto pasando, mucha locura, honestamente, pasando los últimos par de meses en Perú, con varias razones. Entonces yo decidí hacer un pare y enfocarme en sacar este sistema nuevo con Yajaira y trabajarlo bien y entonces retomar las cosas.